... Macri, el presidente, dijo hoy en un acto, mientras en Córdoba inauguraba con Juan Schiaretti, el gobernador, una industria que tiene que ver con el trigo o el maíz, dijo, ¿cómo no vamos a ser optimistas si estamos inaugurando cosas y haciendo cosas que son muy buenas? ¡Gracias! Te lo contamos en un ratito. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Gracias, como tengo... Ayer con Carrió estabas más desprolijo, hoy también. ¿En serio? Hoy también. Gracias por haberme cuidado. Tenemos hoy mucha información en TN Central, el plan Vuelta a la Patria de Maduro, perdón, del chavismo. ¿Es real o no? Vamos a hablar con un funcionario argentino muy importante que sabe del tema. Y también de economía, ¿no? Bueno, obviamente, otra vez el dólar y los números de la inflación, pero ¿quién es el que va a contar todo? Franco Mercurio. Sí. Empezó TN Central. Y ya empieza TN Central, el dólar a 40.51. Enseguida te contamos qué pasa el martes de la semana que viene con la economía. Enseguida. Y además esta historia, ¿eh? Se escondió en la fiscalía. Fue en Morón. Pensaron que había habido un robo, pero en realidad era un preso escondido. Enseguida te lo contamos. Te pones en silencio al teléfono porque llega información. Sí. Otra vez lees. Le mandamos saludos a Edi Zunino, ¿no? Sí. Llegó a la revista Noticias. Exacto. Todos nos trabajamos ahí. Escuchame. Vos muchos años. Escuchame. ¿Viste que Christine Lagarde, Miss Lagarde... Miss Lagarde. Sí. Dio una entrevista... ¿Te molesta si mientras ojeo las noticias? No, si podés hacer las dos cosas. Las balancitas, voy, que es lo que en general... Sí. Dio una entrevista al Final Times. Sí. Por primera vez un poco enojada tal vez con la Argentina. No sé si enojada. Bueno, pero dijo crisis, dijo el Banco Central tiene que comunicar mejor. Por... Sí, sí, dijo cosas no tan... Sí. ...simpáticas. Pero no creo que enojada. Todavía está lejos de la casa. Está un poco molesta. Y porque le interrumpieron las vacaciones, ¿no? ¿Cómo sabías? Creo que estábamos juntos cuando nos cuentaron eso. No. No me acuerdo. Me pareció que iba a ser un café que tuvimos con alguien. No, no, no. Pero bueno, me acuerdo que... Es cierto lo que te estoy por decir. No, no. Me acuerdo que cuando Macri habló, ella estaba en otro lugar. Estaba cansando. Estaba en Córcega. De vacaciones. Es francés. Y cuando la Argentina... Te digo que te interrumpan estando en Córcega. Te agarra un mal humor fuerte, ¿no? Sí. Agosto en Washington. Sí. Vacaciones. Sí. Estaba vacaciones en Córcega. Cuando el gobierno argentino decidió reimpulsar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, no es que no supiera. La agarró un poco desprevenida. Un poco. En Córcega. El minuto 42 en Córcega de anuncio sobre esto. Tuvo que volver. Tuvo que volver. Esto pasó hace ya unos días, pero no se sabía. Y generó algunos creen... Bueno, la campana. No podemos seguir hablando de este tema. Y contá que nos tocan una campana. Nos tocan una campana. Hay un ring... No es de boxeo, es de recreo. Sí. Pasemos a otro tema. Sí. Sí. El lunes o martes... Sí. ...la causa más importante de corrupción desde el retorno de la democracia hasta hoy, en 1983, va a tener un desenlace procesal, como veníamos diciendo. Sí, una instancia fundamental que es, ¿qué pasa? Hasta ahora, todas las investigaciones, cuando se toman las indagatorias, hacen que naturalmente el juez a la indagatoria es un acto de defensa. Se supone que cuando se sientan Cristina, Huberti, los arrepentidos, todos, en el momento en que se sientan frente al juez, algo que sean arrepentidos, que van a aportar información, es un acto de defensa. Después el juez tiene que resolver... Muchos arrepentidos habían declarado la indagatoria antes. Exacto, y después cambiaron su condición. Pero sobre todos ellos arrepentidos o no arrepentidos tienen que resolver la situación procesal. Así es, son los indagados, en rigor. Sí, todos indagados. Y ya está, está en cualquier momento. Está escribiendo mucho Bonadio, obviamente es muy hermético, pero en tribunales las paredes hablan. Podríamos adelantar, iba tal vez a conocerse hoy, pero se va a conocer el lunes, es lo más probable. Lo más probable. Son, mirá, de arrepentidos son solo 20. Sí, ¿no eran algunos más? Tengo la idea como que eran 20. No, son 20. Hay presos alrededor de una decena y procesados, tal vez, terminen siendo 50. Es récord, es un gran trabajo de Bonadio. Esta causa empezó el primero de agosto, por lo menos públicamente, porque en realidad la investigación en secreto empezó antes. Está bien, pero va a ser un mes y medio. Un gran trabajo también de Diego Cabo de la Nación que aportó... Y los fiscales de Fiscal de Tornelli. Sí, sí, el fiscal de Tornelli y el fiscal Rívolo que consideraron 20 arrepentidos. Bueno, que en principio todo lo que hayan tenido, digamos, antes de las detenciones, antes de las indagatorias, más lo que sumaron en este tiempo con los arrepentidos, más otra prueba que se fue generando, todo eso se va a ver ahora. O sea, va a ser... Hay que ponerse para leer, ¿eh? Esto va a quedar accesible para todo. 400 páginas es esta información desde Marcos y Far. Bonadio, insisto, en un trabajo récord, se supone que es muy probable que dé a conocer el procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero de Cristina Fernández. Sí. Porque las pruebas que hay no son las que se conocen hasta ahora. No son solo. No son solo. Además de los 20 arrepentidos... Sí. Por ejemplo, hay dos de los que no se conoce casi nada o nada de lo que dijeron. Nada de lo que dijeron. Uno de Chediac. Exacto, y que fue una bisagra. Vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Yo voy a seguir. Sí. El otro es José López. Exacto. Que parece que no hay vuelta de lo que dijo López. Pero además, campanita que me están tocando. Ahí. Centeno entregó un CD con 40 fotos y videos de la Quinto de Olivos. De la Quinto de Olivos trascendió uno solo. 40 fotos y videos. Sí. 20 arrepentidos. López. Uberti. No se puede más. Voy a seguir. Y además... Está desatado. Sí. Está tocando la carpeta. Nos va a venir a buscar seguridad. Voy a seguir. Vamos a tener que salir de acá. Escuchas telefónicas. Sí. Por ejemplo, de Barata. Y se siguen acumulando pruebas. Y ahora sí termino. Hoy, por ejemplo, volvió a tribunales Claudio Uberti. Sí. Que tenía bastante más para aclarar. Fue bastante escueto. Uberti dijo cosas, tiró bombas. Fue muy... Pero de cada una de esas bombas había mucho para seguir preguntando. Ahora empieza todo ese proceso. Sí. Dos datos más preocupantes, si se quiere. ¿Qué pasa? Obviamente, la economía, ahora vamos a hablar de eso. Pero, digamos, una de las preocupaciones, no desde diciembre, de ahora, es lo social. Es de julio, más o menos. Exacto. Y dentro de eso, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, Vidal está trabajando como cuerpo a cuerpo, ¿no? En todos los... ¿Es cierto que va sola a las villas? Sí. Sola, bueno, sola no. No, no, pero sin cámara. Sí, sin nada, no, sí. Caminó por Fuerte Apache, por ejemplo. Sí, eso fue el día de la corrida más grande, pero esta semana estuvo en Itatí y en otra villa que está acá, al lado de la Cárcoba, creo que se llama, Ochoa, que está sobre un basural. Va todo el tiempo a las villas. Pero, aún conociendo profundamente la situación social y las necesidades, también hay mucha conciencia, ¿no?, de la situación de marginalidad, donde la droga se toma territorios. Sí. Y hay dos distritos de este país, de esta provincia, ¿no?, de este país, que le sacan el sueño a la gobernadora. ¿Cuáles son? Sí. Uno es Moreno. El territorio de Walter Festa, intendente de la Cámpora. Es decir, bueno, ahí pasó lo de la escuela, que es una bisagra en la situación. La explosión por el gas. Donde murieron dos personas, la directora y el auxiliar, y donde esta semana también fue lo de la maestra secuestrada. Pero no es por esos hechos en particular, sino por que el problema es el desgobierno, que no es porque sea oposición, porque te voy a dar otro ejemplo. O sea, ¿cuál es el otro lugar que le preocupa? No. Mar del Plata. El Mar del Plata también. El intendente de desarrollo. Exacto, y es de Cambiemos. Está aproximado. Y en el gobierno casi que preferirían intervenirlo si pudieran. ¿Intervenirlo? No lo van a hacer. No lo va a hacer. Obviamente no va a suceder, pero esa es la situación política con una de las ciudades más importantes de la Argentina y definitivamente de la provincia de Buenos Aires. Sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Siempre queda lejísimo, están preocupados por septiembre. Diciembre está muy cerca también. Esperemos que... Franco Mercuriali. Economía. Bueno, miren algunos temas políticos del día, ¿no? Decíamos que Mauricio Macri se mostró con el gobernador peronista de Córdoba, Esquiareti, recorrieron un parque eólico y también una planta de biogás. Claramente la apuesta de Macri está en la energía. Dijo, ¿cómo lo vamos a hacer optimistas? Hizo referencia a la posibilidad que va a tener Argentina pronto de exportar respecto al parque eólico. Es para alrededor de 50.000 familias que van a recibir electricidad a partir de este parque eólico. Se mostró con Esquiareti, Mauricio Macri, y además resaltó esta idea de que vamos por el camino correcto. Insistió en esto de que hace 70 años que no se hacían reformas estructurales en la Argentina y que el gobierno anterior había agravado la situación. Mientras tanto, en Moreno, la situación delicada, ¿no? Para la cantidad de escuelas que todavía no tienen clase, 42 días pasaron de la explosión. Y además agravada la situación por lo que pasó con la docente que fue secuestrada y agredida, ¿no? Con un punzón, en la panza le escribieron ollas no. Hoy hubo una marcha, una marcha con dirigentes de Suteba, con docentes, con familiares, con vecinos de esta docente para repudiar, obviamente, esta agresión, reclamar justicia e insistir con esta idea de recuperar las escuelas en el municipio de Moreno. Y el último dato es increíble, ¿no? Sobre todo viniendo de legisladores, ya no es un tema de manifestantes. Estaba presidiendo la sesión de la legislatura de Santa Cruz, ¿sí? Vicepresidente de la legislatura de Santa Cruz. ¿Qué tenía arriba del escritorio? Lo están viendo en la foto. Tenía un helicóptero chiquitito en la mesa donde él preside una sesión, donde se estaban tratando temas muy sensibles en la emergencia económica en la provincia de Santa Cruz, donde las cosas, por supuesto, no están nada bien tampoco. Y decidió presidir la sesión con un helicóptero chiquitito, obviamente, haciendo referencia a que el gobierno se va a terminar yendo como el de Fernando de la Rúa. Y lo peor es que los dirigentes que también estaban, los otros legisladores de la oposición, que ganan mucho dinero, ahí está, mirá la foto. Mirá la foto, ¿no? Qué vergüenza jugar con esto, el helicóptero ahí puesto en la mesa de la sesión de la legislatura. Decía que lo más grave es que los legisladores de la oposición y del oficialismo no le dijeron nada a quien estaba presidiendo la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Ganan dinero de los recursos públicos. Terrible. El club del mini helicóptero. Además de Santa Cruz, ¿no? No, igual, en serio, estos días, muchas, en todas las reuniones políticas, todo el mundo pondera, si se quiere, no solo la calma, la clara decisión política de prácticamente todos los sectores sociales de contener aún. Un dato que también tiene que ver con lo de esta semana, que no lo dijimos en el inicio, que es la movilización de esta semana, que paralizó siete horas la 9 de julio, es cierto, eso puede pensar, pero qué decían los carteles, las pancartas de todos los que marcharon, paz, pan y trabajo. Y ese fue, más allá de lo que nos genera a todos, el espíritu, si se quiere, de la movilización. Y eso lo contemplan todos, que uno en Santa Cruz salga de un helicóptero es increíble. No es un chiste lo que pasa, ¿no? No, tal cual, obvio. Bueno, hablemos de economía. 40 con 40 el dólar. Sí. 40 con 51. 40 con 51 el dólar. 40 con 51. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde si 3 menos 5 te compras un dólar. Perdón, cuando a Franco le preguntábamos, ¿a alguien va a estar más de 18, Franco? Sí, te acordás, qué linda pregunta, ¿no? ¿Qué hacían? Y Lilita, perdón, ayer Lilita, cuando ustedes... Sí, Lilita, mejor que no diga más nada, porque le están recriminando todas las frases a Lilita, pobre Lilita. No, pero él... Cada vez que habla de economía. Él ya somos grandes, había dicho... El dólar no va a pasar los 23. ¿Hay otro vocero de gobierno? Debería haberlo. Debería haber un vocero creíble del área económica. No tener que recurrir siempre a Lilita para llevar calma. Sobre todo porque, digo, no es economista y la verdad que son temas muy difíciles también de explicar. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, 29 centavos saltó el dólar hoy sobre el cierre de la semana. Hay que decir algunas cosas con respecto al dólar en la semana en sí. En principio, el peso, ¿sabes cuánto perdió en una semana? En cinco días. Ahora ves la parte que nos deprimimos fuerte. Yo de peso lo perdí. Porque no todos pueden comprar dólares, pero vos ganás en pesos si sos un asalariado, con lo cual tenemos que mirar el peso. El peso perdió un 8% de valor adquisitivo frente al dólar. En una semana. Que en una semana todo lo que podíamos comprar en dólares ya se achicó un 8%. Un 8% menos de poder de compra. Se nomina en dólares, pero por supuesto esto repercute siempre en la góndola. Eso por un lado. Hoy el dólar tuvo una particularidad. Subió con cantidad de volumen operado. Es decir, que si esto fuese el mercado cambiario y tuviéramos todos los dólares sobre la mesa, todos los dólares que se volcaron hoy al mercado cambiario fueron en total un 47% más que el día anterior. Es decir, de a poquito va subiendo, va subiendo la apuesta. Hay más demanda, significa eso. Más demanda. Porque siempre, a mí me cuesta bastante entenderlo. Con más oferta que no había. Ambas cosas. ¿Pero con qué? Con un dólar que va negociándose para arriba. Por eso es que todavía no se sabe si esta corrida cambiaría, terminó o no. Digamos que la gente está dispuesta a pagar estos 40 pesos por dólar. No es que dicen, no, ya está caro. La gente y los inversores. Porque ¿quién mueve? ¿Quién empuja más fuerte en este caso práctico de esta semana? Es un poco y un poco. El pequeño ahorrista también volvió al banco a comprar dólares. Además, cada mes de semana su salario compra menos dólares. Si alguien tiene capacidad de ahorro, cada mes vas a poder comprar menos dólares. Esa capacidad de ahorro que tenías. El Banco Central hoy intervino. Esto también es imposible y hay que prestarle atención. Porque vendió 280 millones en total entre distintas operaciones. Es mucho para un mercado que venía operando en general 400 millones. Es decir, que estamos hablando de una importante cantidad. ¿Por qué te remarco esto? ¿Por qué? Porque aún así saltó 29 centavos el dólar. Y si me paro y miro para atrás y digo, ¿cuánto gastó? Para ti, mira para atrás. ¿Cuánto gastó de sus reservas el Banco Central para contener esta corrida cambiaria que aún nadie se anima a decir que está frenada? Unos 7.825 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? Desde el primero de agosto que arranca esta incipiente corrida. ¿Te acordás cuando no la estaba en 28? Pero para. Yo no me acuerdo cuándo fue. No, en mayo estamos hablando no en agosto. No, no. A partir del primero de agosto hasta hoy. ¿En un mes y medio 7.800 millones de dólares? Es un montón. Es muchísima plata. Hay que decir que si mirás desde julio, es el doble. Es casi 14.000 millones de dólares. Pero claro, esa magnitud... Pero se fueron otra cosa. No fue solamente para sostener... En general, en general es producto de la devaluación y producto de lo que puso en el mercado para contener esa tensión cambiaria. Hay que decir, también fueron unos 7.500 millones de dólares que el FMI puso a merced de reforzar las reservas monetarias para que controlara la corrida cambiaria. No es para generar alarmismo, sino es para poner sobre la mesa y comparar. ¿Por qué traigo este número? Porque ¿qué estaba esperando el mercado? El próximo desembolso del FMI. Para comprarlo. Está claro que fue una... Eso te iba a decir, porque ¿qué pasa ahí? No, que está claro que fue una buena decisión recurrir al FMI para pedirle gran parte de las divisas para contener la corrida cambiaria. Porque te estoy contando que se llevó el mercado toda esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasaba? El mercado estaba esperando que el lunes llegaran unos 3.000 millones de dólares de desembolsos del FMI. Un desembolso que estaba... Del primer acuerdo. Claro, era el segundo desembolso importante de este primer acuerdo que estaba programado y que hasta hace tres días el gobierno decía que iba a llegar y que estaba ajeno a las nuevas negociaciones. ¿Y? Hoy, después de unas horas en las que no se decía demasiado, confirman oficialmente que no llega esa plata. ¿Por qué no llega? Porque se está negociando otro acuerdo. Entonces el FMI dijo, no podemos poner ese desembolso. Esto es una mala noticia de cara a la apertura del lunes. Y sobre todo cuando el martes tenés un supermartes del EVAX, en donde se liberan muchos pesos en el mercado y nunca se sabe esos pesos ociosos de los grandes inversores si te suman presión al dólar. Que dicho sea de paso, hoy Caputo, muy inteligentemente, puso también sobre la mesa una medida advirtiéndole a los bancos que no solo no van a poder comprarle VAX en esta suscripción, sino que además les eleva los encajes, que es la cantidad de billetes que sí o sí tiene que tener cada entidad financiera, cada banco que no puede liberarlo. Tiene que tener físico y no los puede mover. ¿Cómo viene impactando la inflación con todo esto que estás contando? Viene impactando fuerte. Nosotros tenemos números de inflación que me parece importante, más allá de que yo sé que el índice ya se conoció ayer, que es importante repasar. Vamos viendo, mirá, 24,3% es lo que acumula hoy la inflación teniendo en cuenta el último dato oficial que es el de agosto. Atención, porque es hasta agosto y septiembre. Los economistas coinciden en general en que podría estar cerca del 5% la inflación. ¿Por qué? Porque es donde más te pega la devaluación en septiembre. Otro número que es importante dar a conocer, 45% es la base de inflación que están hablando hoy de cierre del año de los privados. Te hago una pregunta. Odio comprar con el 2001 porque no es lo mismo, porque aparte nos genera una alerta. Pero en principio, este número de inflación yo no lo recuerdo... Es el más alto de los últimos años, pero hay que decir que es el más alto con un libremercado, sin sepo cambiario. Y claro, con una medición que es creíble. Pero en el 2002, en ese momento, la inflación fue mucho más alta que esto. Sí, y hay una realidad. Vos tuviste un salto de moneda. Claro. O sea, es muy difícil. No, pero salió la convertibilidad. Saliste de la convertibilidad y saliste de una crisis. Entonces, tus bases de comparación son muy difíciles de sostener. Pero si volvemos a los números, hay algo que es muy importante de ver. Porque una cosa es hablar de quién puede comprar dólares, hablar de quién se puede dar un lujo y viajar y que tal vez se tiene que ajustar, la clase media trabajadora. Pero fíjate esto, Lu, vos siempre que hablas de los alimentos, que vas al supermercado, 26,8% es la inflación acumulada en alimentos. Fíjate que está casi 4 puntos por encima del promedio general de la inflación. Sí, encima impacta más en los sectores más vulnerables, porque el que no alcanza la plata es lo único que llega a comprar. ¿Y sabés a dónde más aumentan los precios? ¿A dónde? En el noroeste del país, en donde se registran los mayores índices de pobreza. Estas son las situaciones que empiezan a generar cierta preocupación, ¿no? Cómo se contiene y más allá de lo que pasa en las ciudades, lo que está pasando en el resto del país. Esta es la devaluación también. Gracias, Marcela. Nos vamos mal al fin de semana con esto. Sí. Hay un increíble plan de Nicolás Maduro, otro, que involucra a la Argentina. Se llama Plan Vuelta a la Patria. Tenemos información exclusiva. Escuchemos al señor Nicolás Maduro. Y yo le digo a estos venezolanos en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el Plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para atraer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. A la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre. A Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra. Y de esta parte... Con mucha ilusión, con mucha expectativa, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas están partiendo rumbo a la patria a partir de la iniciativa humanitaria del presidente Nicolás Maduro marcando justamente este tiempo de ilusión de volver a partir de las dificultades que han tenido en la República Argentina con la posibilidad de conseguir trabajo, las posibilidades de atención de salud, con la documentación. Todas esas alternativas que han marcado justamente que a partir de esta lista que se abrió aquí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Buenos Aires, diera justamente esta posibilidad de marcar justamente este camino rumbo a la patria. Ya hay otros ciudadanos que se han anotado para poder llegar en otro contingente que seguramente van a anunciar en los próximos días, pero que también marca esta nueva alternativa, esta nueva oportunidad que se dan los ciudadanos y ciudadanas venezolanas de tener una segunda oportunidad de volver a la patria a partir justamente de las dificultades que han tenido en la República Argentina. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Nicolás? Sí, a ver... ¿Qué es un señor arriba del avión? Es un periodista de Telesur, muy respetado, pero Telesur está siendo usado como un aparato de propaganda por Nicolás Maduro para decir, cuando estuvimos viendo y ahora lo vamos a ver, que se fueron dos millones de venezolanos de Venezuela y a Maduro se le ocurre el plan Volver, ¿no? O el plan Vuelta a la Patria. El plan Vuelta a la Patria. Hemos contado que se fueron a algunos Estados Unidos, a España, muchos a Colombia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador y la Argentina, ¿no? Claro, el plan Vuelta a la Patria justamente incluye a Perú, Ecuador y Argentina. Ahora vas a ir viendo por qué. Exacto, pero... Ahí estamos viendo lo que las imágenes que tomó Nacho Tero cuando viajó a la frontera. No se fueron en avión estos venezolanos, ¿no? Se fueron cargando balistas. Se van caminando, caminando. Un drama, un drama como si a tiempo no se veía en Latinoamérica esto. Exactamente. Así se van los venezolanos de un lugar donde hay hiperinflación, 46.000% calculada para este año, donde para comprar un par de zapatillas necesitas llevar una mochila con dinero, así como la de Lázaro Báez. Este es el número, Nico Lu, que tiene de Naciones Unidas. Más de 2.300.000 venezolanos que ya viven en el extranjero. A agosto de este año es el número de Naciones Unidas. Y ahí tenemos algunos números que recién mencionábamos. Esto es muy impresionante. Argentina, 57.127. Ahora te vamos a... Esa es la actualización hasta 2017 de los ciudadanos venezolanos con residencia argentina. Como la foto histórica. Ahora te vamos a mostrar cuántos pidieron radicación en Argentina en los primeros seis meses de 2018, para que te des una idea hasta qué punto el exo venezolano es real. Fíjate, en los primeros seis meses, seis meses, chicos, recién dijimos 57.000, histórico la foto hasta 2017. En los primeros seis meses, Argentina le dio radicación temporaria o permanente a 25.445 venezolanos. Y se ve en la calle. Hay cada vez más venezolanos. Por suerte algunos tienen trabajo, ¿no? Ahora te digo otro dato más. Espera, va a duplicar lo del año pasado, ¿no? Bueno, exacto. Fíjate que en todo el año pasado, que ya fue altísima, hubo 31.117 radicaciones en Argentina. Se convirtieron en este último, este año, los venezolanos están al tope del ranking de nacionalidades, con estas residencias que les decíamos recién, y dejaron en segundo y tercer lugar a los ciudadanos paraguayos y bolivianos. Para que ustedes se den una idea, demos un ejemplo, 2013, ¿sabes cuántos ciudadanos venezolanos pidieron radicación en Argentina? No sé. 2.200. Claro, ahora son uno cada 15 minutos, ¿no? Y te acabamos de decir que es, no hice la cuenta, pero es en los primeros seis meses 25.000 y el año pasado 31.000. Ahí se ve el exo venezolano. Fíjate cómo Maduro los invita a volver como si fuera el paraíso. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado, a la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra y de esta patria grande. Bueno, un dato que recién contaba Luz, estaba haciendo la cuenta con la calculadora. Necesitas como 600 aviones, 600 vuelos para traer a todos los venezolanos, a estos 57.000 venezolanos. O 290 aviones para traer solamente de Argentina. Pero ¿por qué querían volver? A los 25.000 que vinieron para acá. ¿Por qué querían volver si se acaban de ir? Claro. Porque según información de gente que está muy involucrada en seguir esta cuestión, el plan Vuelta a la Patria, es un relato, obviamente, de Maduro, no solo para decir vuelven los ciudadanos a nuestro país, sino para criticar la situación económica en la Argentina. Eso que estás viendo es micros con venezolanos que están llegando al nuevo aeropuerto de El Palomar. Esto pasó esta semana. Es la primera repatriación, por decirlo de alguna manera, que se produjo. Fueron dos aviones los que salieron. Se supone que van a salir uno o dos más. Pero en esta semana de los 50... Son más, ahora sí. Son como casi 60.000, 70.000 en total hoy, la foto de los venezolanos recaudados en Argentina. ¿Salieron cuántos, Nico? 87. ¿Cuánto hace que vivían acá? Mirá, te doy algunos números de algunos de los pasajeros. Que probaron suerte. De los repatriados. De los 26 venezolanos regresaron a... Ahí están subiendo al avión de Conviasa. El gobierno argentino decidió que salgan por El Palomar. El tema del costo de migraciones y eso corrió por cuenta de la embajada venezolana en la Argentina. Mirá esto. Hay dos familias de venezolanos que antes de subirse al avión de Conviasa para volver a la patria, estaban viviendo en el aeropuerto de Seiza. La que no tenía enradicación. O sea, acababan de llegar. ¿Viste cómo se llama la película de Tom Hanks? La que vive... Sí, sí, la que vive... La terminal. Salía en tránsito. Ahí está viendo al avión de Conviasa saliendo del aeropuerto de Palomar. Esto fue una decisión gubernamental que salga de ahí. Y... Claro, es un relato, ¿se entiende? Es espantoso. Maduro dice vengan, hay un plan y vende a través de su aparato de propaganda. Son los arrepentidos venezolanos, ¿no? Los arrepentidos de haberse ido... Entre comillas. Según el relato de Maduro. Son dos aviones chartas que fueron financiados por el gobierno de Venezuela. Y hay más números de los pasajeros. 15 habían llegado hace menos de tres meses. 15 habían llegado hace menos de tres meses. Dos... Tramitaron el certificado de pobreza. Dos inmigrantes, ¿no? Acá. Hay otros dos... Como decíamos antes, una familia. Es en realidad dos familias que vivían en el aeropuerto de Ezeiza. O sea, llegaron a Ezeiza y nunca llegaron ni a probar suerte, ni a ver... No cruzaron ni el peaje de la Richeri y ya lo fletaron en buen sentido al aeropuerto del Palomar para volver. Es muy burdo todo lo de Maduro, como lo que viene haciendo, ¿no? Este intento de relato de que están arrepentidos y quieren volver. Ahí está el saludo, ¿no? En el micro. Con el discurso, además, de que los trataron mal en estos países, ¿no? Que había xenofobias a los venezolanos. Además, todo lo contrario. Exactamente. Todo lo que pasó, y nosotros lo vemos en muchos lugares de la Argentina, la llegada de venezolanos, y todos son muy bien atendidos, comprendidos. Y en todos los países pasa lo mismo, ¿no? Obvio, sí. Hubo mucha solidaridad de la gente, sobre todo. Y muchos tienen trabajo. Yo conozco a un ingeniero en petróleo que está trabajando... Exacto. Y te repetimos la información. Eso que ves es un avión que salió esta semana... El que está salvando es el comandante, que es venezolano. Es un avión de Venezuela que salió esta semana al aeropuerto del Palomar en un plan ejecutado por el gobierno de Venezuela que se llama Vuelta a la Patria. Pero toda la gente que ves saludando son venezolanos que, según Maduro, el plan de Maduro de Vuelta a la Patria, es como se dieron cuenta de que se equivocaron en irse de su país. Y él les da la posibilidad de volver de modo gratuito. Ahora, el dato, lo que contaba Nico recién, lo que muestra hasta qué punto esto puede ser un relato, es que de los 87 que están arriba de estos dos vuelos fueron los que salieron... El 11 y el 12 de septiembre. Exacto. 15 llegaron al país hace menos de tres meses. Dos hace menos de un mes. Dos tramitaron el certificado de pobreza. Y dos vivían directamente en el aeropuerto de Ezeiza. Dos familias vivían en el aeropuerto de Ezeiza. Evidentemente tenían un problema con migraciones o algo, por lo cual no pudieron ingresar al país y quedaron varados ahí. Sí, muchos salieron con multas de migraciones, ¿no? Exacto. Pero en principio no se trata de ciudadanos que se radicaron en Argentina y no consiguieron hacer una vida, sino... Pero así fuesen realmente venezolanos que quieren volver a su país por las razones que fueran. La comparación de los números es absurda. O sea, vuelven 86 y se fueron en seis meses 25.000. Solo Argentina. Solo Argentina. Porque el plan, justamente, el plan de Maduro es hacer el plan Vuelta a la Patria en Ecuador, Perú y Argentina, porque hay una cuestión de fondo. No solo Maduro vende esto como, miren que ven que estamos que vuelven, sino que lo usa para criticar la situación. Pero ¿alguien se lo cree? Eso no importa. Que Maduro está en China en este momento, buscando plata, buscando financiamiento. Un dato, acá tenemos un colega, Daniel Seifer, que hizo la cuenta de cuántos se radican por hora en Argentina. Nos dice que son seis, con el número que vimos nosotros, por hora, en los primeros seis meses de 2018. Seis radicados, ¿no? En esto no está, los que tuvieron problemas, los que no pudieron, o sea, el que queda varado, el que entra de un modo ilegítimo, todo eso no está en este número. Este es el número de radicados permanente o temporario en Argentina en los primeros seis meses. Para explicarnos esto y además otra noticia que tiene que ver con Venezuela, que es la detención de una argentina, una periodista que está detenida, entendemos, en una estación militar, fue detenida por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Trabajando para un medio británico, ¿no? Exactamente, pero es argentina. Vamos a hablar con el canciller de la República, Jorge Forí. ¿Cómo le va, canciller? Gracias por atendernos. ¿Cómo está, Guiñaki? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, estoy acá con un escenario de una y franco. Sí, los he visto, los doy, estaba escuchando el programa y lo que ustedes estaban comentando. ¿Qué nos podría agregar usted como canciller del plan, primero del plan Vuelta a la Patria y después hablamos de la periodista detenida? A ver, creo que ustedes lo pusieron en una perspectiva absolutamente correcta, los venezolanos que han empezado a llegar a Argentina desde 2014, sobre todo en adelante, pero crecientemente a fines del 2016, durante todo el 2017 y lo que va de este año, donde tenemos un conjunto de venezolanos que viven entre nosotros, que superan ampliamente ya los 120.000 que están. Algunos de ellos, como ustedes comentaron, ya con su erradicación temporaria perfectamente concluida, otros con el proceso todavía de erradicación y algunos que están llegando últimamente. Y todos ellos han encontrado acá un eco realmente sumamente positivo entre los argentinos. Como recién decía su colega, uno ve a los venezolanos en todo tipo de tareas, en diferentes lugares, y todos son tratados con un enorme respeto, cariño. Creo que en la mente de los argentinos está muy presente todo lo que significó en el periodo de la dictadura militar y con lo que fue en la etapa de dificultades económicas argentinas de los años 80. Todos los que se fueron a erradicar a Venezuela y fueron también acogidos en Venezuela con un espíritu similar. Esto es lo que ha llevado, Argentina siempre es una tierra de acogimiento, y ellos están acá y se desarrollan y tratan de vivir. Obviamente han dejado su trabajo, su profesión, su casa, los bienes que tenían. Muchos de ellos dejan a sus familiares o vienen de a poco para hacer una reunificación. ¿No se puede hacer algo más, Canciller? Cuando Macri asumió fue muy directo y muy duro respecto a que la región tenía que comprometerse con Venezuela. Lo hizo sobre todo en los primeros meses de gestión, después se fue un poco diluyendo, ¿no? No, creo que no se ha diluido para nada el compromiso de Argentina con que Venezuela recupere su democracia. Obviamente se han hecho todo tipo de gestiones. Argentina es muy clara en todos los organismos internacionales. El pronunciamiento del presidente Macri en toda oportunidad sobre que Venezuela debe recuperar la democracia y que ahí estamos ante un mecanismo autoritario con viso totalitario que no respeta libertades civiles ni libertades políticas. Eso está claramente establecido. ¿Qué puede hacer? Nosotros no somos favorables a ningún tipo de intervención. Son los venezolanos los que tienen que resolver esta cuestión. Ahora, justamente por la posición de Argentina respecto a los organismos internacionales, respecto a lo que pasa en Venezuela, ¿no será por eso que uno de los tres países que incluyen el plan Vuelta a la Patria es nuestro país? No, mire, creo que lo están haciendo con carácter bastante general porque este mecanismo de repatrio que ellos intentan instaurar como una operatoria que piden los venezolanos ya ha tenido repatrios desde Brasil, ha tenido repatrios desde Panamá, ha tenido repatrios desde Ecuador y desde Perú. Y ahora lo están haciendo aquí en Argentina. Pori, le cambiamos de tema y tomamos el otro tema que también es muy preocupante, que se trata de la detención esta mañana de una periodista argentina, se llama Laura Sarabia, es argentina pero está radicada en Estados Unidos, estaba con un equipo británico trabajando en la frontera con Colombia, creo que es lo mismo que estaba haciendo Nacho Otero para nosotros y fue detenida por el servicio de inteligencia venezolano además, ¿no es cierto? A ver, la detención que ellos todavía califican como que están retenidos fue hecha por la policía venezolana que opera en frontera, ellos estaban haciendo registro de imágenes precisamente del éxodo que se está registrando, luego de esta primera etapa que quedaron retenidos fueron transferidos a un establecimiento en Maracaibo donde están, digamos, controlados por el Servin que es el servicio de inteligencia bolivariano, allí está nuestro encargado de negocios en Venezuela ni bien se conoció la noticia, se presentó en la cancillería El magistrado Porretti ¿Perdón? El magistrado Porretti Sí, el ministro Porretti se presentó en la cancillería e hizo allí mismo, llevó ya un pedido de esclarecimiento de los hechos y que se asegurara la integridad de la ciudadana argentina porque más allá de que ella esté trabajando con este equipo inglés y creo que tiene también una doble nacionalidad, se ha pedido para que se la libere y se asegure durante este tiempo la integridad de ella, así como de los otros periodistas que la acompañan, que entiendo también alguno de ellos tiene doble nacionalidad pero son también con pasaporte inglés Lo mismo hemos hecho hoy acá con la embajada de Venezuela donde el encargado de negocios venezolano fue citado por nuestro subsecretario de asuntos latinoamericanos para pedirle la liberación y la integridad de Laura Sarabia Porri, ¿ustedes tienen certeza, información certera del estado de ella y de su ubicación? Entendemos, o sea, toda la información que le hemos recabado es que está en Maracaibo en un establecimiento que controla el SEBIN ¿Pero nadie habló con ella? No, todavía no hemos podido establecer contacto personal con ella estamos pidiendo que se nos permita darle la asistencia consular que corresponde en estos momentos Muchas gracias, canciller No, por favor, gracias a ustedes por interesarse por esto Muchísimas gracias Buenas noches para ustedes Bueno, obviamente el tema es gravísimo Gravísimo, porque aparte, fíjense, lo último que dijo él muestra la realidad de la situación Lo que está pasando es, el gobierno venezolano dice, está acá Nadie pudo comunicarse con ella, nadie sabe las razones reales de detención más allá de que estaba trabajando, reales no existen Bueno, conocemos al SEBIN Exacto, el gobierno venezolano no está dando y tampoco cuándo la va a liberar ni, sobre todo, me parece lo más grave es que no hubo todavía comunicación con ella que es como para saber su estado de situación Esperemos que esto cambie pronto Sí, Laura Sarabia se llama Estaba trabajando con un equipo de ITN, International Television News y quedó detenida por el SEBIN Nosotros lamentablemente conocemos cómo actúa ese servicio de inteligencia en Venezuela y es terrible Tal vez en minutos haya novedades con el tema de Sarabia pero vamos a hablar con Rory Único Rory Branker, perdón Me confundí, Rory Branker Estaba mirándote la hoja Sí, que es periodista venezolano y nos va a contar un poco sobre todo esto Buenas noches, Rory aquí, Franco Mercurial, Lucia Najeun y Nicolás Guñasqui ¿Lo escuchás? No, ahora lo vamos a ver Está por Skype, entendemos A veces esto puede fallar Pero bueno A ver, hay una información de último momento que tiene que ver con la periodista Laura Sarabia y con su parte del equipo que la estaba acompañando según nuestras fuentes que están en Venezuela nos dicen que ya habría sido liberada y que estaría siendo escoltada por el SEBIN hasta la frontera La periodista Laura Sarabia estaría siendo escoltada ya por el SEBIN hasta la frontera Estoy diciendo en potencial porque obviamente en Venezuela esto es muy complejo Nosotros lo vimos con la Nata en PPT cuando estuvimos detenidos en un sótano del aeropuerto y efectivamente nos escoltaron hasta el avión filmándonos Querían quedarse con las imágenes además, ¿no? Arruinaron todos los equipos Salvo mi teléfono que se había quedado sin batería Y el teléfono de Carlos que es el que grabó Sí, pero que las imágenes finalmente quedaron Repetimos la información La periodista habría sido liberada, la periodista argentina y la estarían escoltando el SEBIN hasta la frontera Vamos a la pausa Cuando hablamos vamos a hablar con Rory Es el periodista venezolano que nos va a contar del otro lado este relato de la vuelta a la patria impulsada por Maduro Ya volvemos Estamos mirando Sí, una información Mi huellas digitales Bueno, sí, ahora sí está Rory Brank el periodista venezolano ¿Nos escuchás, Rory? Sí, buenas noches Buenas noches, aquí Luciana Géona, Franco Merculele y Nicolás Buñaschi ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches desde acá de Caracas Sí Una hora y media de diferencia Un poquito nada más Esa media hora es inexplicable ¿Nos puedes contar, Rory, cómo se vende en Venezuela el plan Vuelta a la Patria? Bueno, quería inicialmente, porque los escuché, estaba tocando el tema de la periodista Laura Saravia, Dan Rivers y Barney Green La información preliminar que estamos manejando aquí en la redacción de La Patria es que habrían sido liberados hace poco Entonces ya es cuestión de confirmar con su cancillería el estado en el que se encuentran Pero preliminarmente, extraoficialmente, la información que estamos manejando es que ya el SEBIN los habría dejado en libero Rory, te hago una pregunta, la situación en la que estaba trabajando esta periodista con el equipo es similar a la que pasó Nacho Tero acá en nuestro canal hace poco tiempo Y un montón de medios del mundo están cubriendo la crónica del éxodo de Venezuela Exactamente, y ahí es donde todo este asunto del éxodo engrana, porque nosotros estamos en una situación de crisis Pero no solo una crisis humanitaria, sino es que estamos bajo una presión de un gobierno dictatorial Entonces los periodistas que aspiran a hacer el trabajo de informar, especialmente si son extranjeros Para llevar la información fuera de las fronteras de Venezuela, sufren consecuencias de eso Entonces todo esto es parte de hacerla, de enviar señales a otros periodistas que se les ocurra hacer este tipo de investigaciones ¿Es el primer caso de una detención de este tipo? No, hemos tenido periodistas expulsados, hasta hace poco detuvieron, hemos tenido periodistas detenidos No solo por informar la situación del éxodo, sino por informar solamente Ahora, Rory, ¿qué nos puedes contar del plan Vuelta a la Patria? Bueno, aquí nosotros estamos acostumbrados a diferenciar la realidad de la propaganda Y en este caso, pues es absolutamente propaganda O sea, nosotros sacando números aquí, podríamos concluir que se necesitarían 5.000 vuelos de conviasa Para atraer la cantidad de venezolanos que han salido del país Entonces, sabemos que es una situación de propaganda porque sabemos que la presión internacional Sobre el gobierno de Venezuela es importante, es seria Y ellos están intentando reparar esto con la pretensión de hacerle ver al mundo De que hay venezolanos que no están felices al haber salido y que quieren regresar Esto no solo está afectando a los venezolanos que se han ido y que aspiran a encontrar un mejor porvenir Sino afecta a los gobiernos que los han recibido Porque entonces es toda una campaña de descrédito que hay para los países donde llega Venezuela a repatriar a los venezolanos Claro, porque Maduro Etcétera, pues y todo lo que ya hemos escuchado Claro, Maduro utilizó, por lo menos en el caso argentino, esto para decir Miren lo mal que está Argentina, está el FMI, el ajuste que los venezolanos tienen que volver, ¿no? Igual pasó con Perú, entonces cuando se hizo el primer vuelo desde Perú y nosotros obtuvimos las primeras declaraciones Y bueno, obviamente se hablaba de explotación, de hambre, etcétera Entonces, claro, la campaña que hay acá es que el venezolano está saliendo de Venezuela Primero, los números que ellos manejan no son reales Maduro y desde Miraflores se manejan unos números que nada se comparan Ni siquiera los números que nosotros estamos manejando A lo que me refiero es que, a ver, ustedes presentaron una serie de números hace un rato Y los números son superiores Son superiores, lo que pasa es que la frontera es muy porosa Y no es fácil llevar el cálculo Pero estiman que es por encima de los 3 millones de venezolanos ¿Rory, vos sos venezolano? Sí, correcto ¿Por qué te quedas en Venezuela? Bueno, yo aquí estoy ejerciendo el periodismo Yo siento que acá puedo hacer la labor de informar Puedo hacer la labor de contar lo que está ocurriendo aquí en Venezuela No es fácil por la situación en la que estamos viviendo Y constantemente está entrecambiando y agravándose Pero siempre abrigamos la esperanza no solo de que las cosas mejoren Sino que los venezolanos que se han ido regresen Entonces, bueno, yo siento que mi tarea es estar acá en Venezuela ¿Y tenés miedo? Sí, yo creo que el venezolano que no sienta miedo de estar acá Pues no está conectado con lo que está viviendo el país No solo miedo, ojo, es también la preocupación, la cotidianidad ¿Ok? Entonces, sí Hoy hablé con otro periodista venezolano con mucha desesperanza Es decir, la oposición está completamente dividida No hay elecciones tampoco en el corto plazo que puedan desplazar a Maduro Y a nivel internacional la región, más allá del apoyo verbal que tiene Que es contundente, está dispuesta a no intervenir Con lo cual, ¿cuál es el futuro del próximo año para los venezolanos? ¿Seguir saliendo los que puedan? Sí, a ver, la situación se torna cada vez más tensa Y siempre cuando conversamos acá en redacción sobre si tocar fondo Si hemos tocado fondo Pues siempre la situación se puede tornar más difícil En la política, pues ya sabemos Tú perfectamente has puesto el contexto Entonces, lo que entendemos y el trabajo que hacemos acá Es que sabemos que el poder está en la ciudadanía Entonces, nuestra labor es que la ciudadanía pueda estar informada Para poder decidir Entonces, pues nada Nosotros continuar la lucha Por ejemplo, en esta trinchera que es la de informar Muchas gracias Gracias, Rony Branker De La Patriz Vale, le saludo Uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela Porque Chávez cerró Canales de televisión Tres millones, dijo, ¿no? De exilados Y el avión llevaba, ¿cuántos pasajeros? 87 87 Sí, dos familias vivían en ese iso No, para reírse Es lamentable No hay diarios en Venezuela Le cortaron el papel Salen más chiquitos No hay canales de televisión Pero todavía hay periodistas independientes que hacen su trabajo Y Rory ratificó la información que teníamos De que la periodista argentina ya habría sido liberada Y que estaría siendo escoltada por el Sevin hacia la frontera Lo decimos en potencial Porque en Venezuela la información oficial no existe Vamos a la pausa Ya volvemos El hombre araña Ese señor que está ahí Sí ¿Está en la cárcel? No Era uno de los jefes del servicio penitenciario en la de acá Bueno, estaba en la cárcel pero del lado de la seguridad Sí Líder del batallón militante ¿Se acuerdan de ese? Víctor el Negro Hortel ¿Se acuerdan de que sacaba... Sí, presos... Famosos A hacer actividades sociales fuera de la cárcel Como estos Ese sí Está... Estábamos escuchando el tema de Spiderman Porque estaba disfrazado en ese momento de el hombre araña ¿Por alguna razón en particular? No, porque estaba haciendo actividad para chicos Rodeados de presos peligrosos Víctor Hortel Es a partir de hoy Pará Abogado Tengo una pregunta Sí ¿Cuándo es el juicio de la ruta del dinero acá? ¿Te lo acordás de memoria? El 30 de octubre empieza 30 de octubre, ahora, pasado mañana Entonces, si vos estás acusado, te viene el juicio Venís de años de investigación Dos años presos ¿Quién era el abogado de Lázaro Báez? Ya me perdí En un momento era Maximiliano Rusconi Pero lo había estado Tenía otro abogado Pero ha sido ese co-defensor El nuevo co-defensor Ahora, de cara al juicio Hijo, tengo fecha En la causa 37 de 2013 La de la ruta del dinero acá ¿Por eso? Preso de abril del 2016 Cambio de abogado a un mes del juicio Del juicio ¿Quién es el nuevo abogado? Peter Parker El Hombre Araña El Hombre Araña Víctor Hortel Chau, hasta el lunes Que descanso